Bienvenidos Pixels, aquí con ustedes en un episodio más de Dauntless y el día de hoy ya tenemos el nuevo reto de la semana contra el charroga ardiente. En esta ocasión de lo único que tenemos que preocuparnos es de la nula visibilidad por la tormenta de nieve. Yo les recomiendo Pixels que cuando se enfrenten contra enemigos de fuego, procuren buscar células que los protejan contra el estado de ardiendo y con eso notarán una gran diferencia. Basta con 6 puntos de ninifuga para ser totalmente inmunes. Honestamente estoy muy lejos de ser un hardcore player para este juego, pero la realidad es que si tú preparas tu equipo y juegas con algo de estrategia en cuanto a las piezas de armadura que utilizas y las células vas a tener una gran diferencia. De hecho también y por esto mismo decidí utilizar los puntos que he estado ganando para comprar la célula de ingeniero, la cual como que reduce la potencia de los frascos de curación, pero aumenta muchísimo el rango de los pilones como ustedes lo pueden ver. Así que vamos a jugar un rol de soporte en esta ocasión, obviamente tratando de hacer la mayor cantidad de daño Pixels. También me encantaría preguntarles a ustedes cuál es su mejor setup o qué es el rol que les gusta más jugar, qué arma, ya que esta información nos puede servir a varios para formar una comunidad de slayers mucho más fuerte. La realidad Pixels es que estoy tratando de quitarme lo más pronto de encima el reto normal y el reto indomable porque me quiero dedicar a la escalada al 100%, que por cierto ya también aprendí muchísimo de ella y seguramente en videos próximos les iré platicando. De entrada les puedo adelantar que sirve muy muy bien para subir el pase de cacería de una manera súper acelerada y obviamente también como un farming ideal. Y eso la verdad a mí me agrada muchísimo porque el tiempo que le tenías que invertir al juego para estar farmeando células y piezas era muy muy grande. A ver, vamos a poner otro pilón aquí. Si se dan cuenta, la gran diferencia que hace el buff en la party es bastante. De hecho creo que me gusta mucho el jugar, entre comillas, un rol de soporte porque literal puedes aumentar el poder del equipo, la defensa y obviamente tratar de mantenerlos vivos. Digo, no te voy a decir que al 100%, pero sí hace una gran diferencia. Ahorita ya estamos por llegar casi casi al 50% de la vida. Ya estamos en el tercer cuarto, por así decirlo. Esta visibilidad causa muchísimos problemas. Previamente había intentado ya pelear con él, que me quedé prácticamente en dos estrellas y fue por el tema de que se me fue juntando, vamos a decir, esta bruma. Tenía dos orbes de bruma y no las podía quitar, no las encontraba. Así que bueno, ya decidimos volverlo a intentar y me tocó la verdad un muy buen equipo. Yo creo que eso hace la diferencia también. Me gusta muchísimo más jugarlo así que solearlo, la neta. Ok. Vamos a poner otro pilón. Un buff de ataque. Y ya la idea es no dejar que se ponga de pie Pixels. La mayor cantidad de combos completos. De hecho, tenemos una party bastante fluida porque tenemos movimiento rápido. Tres con golpeadoras y aparte uno con pica, entonces se nota muchísimo el daño. Ya está por caer. Nos vamos a llevar las tres estrellas en esta ocasión. Y aparte te podría casi que asegurar que una muy buena calificación. Ahí está. Defensa, ¿por qué no? Que no nos hagan nada. Y listo. Las 100 estrellas que nos faltaban, es decir, las 300 en total. Y mi nueva animación. Así que Pixels, espero que estén disfrutando mucho de esta información. No olviden dejarme sus comentarios, darle like y suscribirte al canal si te gustó. Y nos vemos en la siguiente. Chau.